Hola, soy Pablo Cisneros, Presidente Ejecutivo de Kaizen Management Consulting. Es una excelente pregunta. Yo pensaría que hay tres pilares fundamentales que condicionan el comportamiento de los colaboradores en las organizaciones. Y yo creo que primero sería cómo está estructurada la empresa. Si una empresa está estructurada por departamentos, se generan lo que conocemos, islas o zonas grises, y se pierde la comunicación interna y el trabajo en equipo. Entonces es muy importante que la empresa tenga una estructura plana y sobre todo que esté gestionada por procesos integrados. Segundo, tener una ideología empresarial clara y comunicada a todo nivel. ¿Qué es la ideología empresarial? La visión de largo plazo, es decir, hacia dónde queremos ir, la misión que sería el propósito o razón de ser y los valores corporativos. Cuando se tiene clara la ideología empresarial, todos remamos hacia la misma dirección y se rompen los conflictos de intereses y de direcciones. Y tercero, tener metas que vayan acorde con la ideología empresarial. Muchas veces la alta gerencia plantea metas como, por ejemplo, conseguir nuevos clientes y nos olvidamos de los que ya tenemos y de la fidelización y dar un buen servicio. Entonces es importante que las metas estén acorde a los objetivos estratégicos porque si no se pueden generar comportamientos que van en contra de lo que queremos. Entonces tener claros sus tres pilares. La estructura organizacional, la ideología empresarial y las metas establecidas. Para mayor información, no duden en escribirnos y déjenos sus comentarios.